...de controlado, 8.011 personas, dirigido Julio Aguiano. Vamos al minuto 31, jugada trascendente en el partido, la pelota es servida por Blanco y el lateral por izquierda, el Nobel, jugador de Curicó, Kenneth Lara, que le cambiaba la trayectoria al balón al pesar de que intentaba Gamonal, no podía impedir el primer gol del visitante. Era 1-0 y en la segunda etapa nos vamos a la génesis de la acción, lateral a favor de Curicó, Recupera la pelota Temuco, a la espalda de Lara, Ábalos, por dentro Donoso, control y cayéndose le da de puntín, o de punta si quiere también usted, el tema es que termina dentro del arco da lo mismo si estéticamente no es un gol tan lindo, a esa altura comenzaba con todo Temuco encontraba el empate en el inicio de la segunda etapa, Donoso que jugó algo complicado con su pierna que después tuvo que salir, le daba el empate transitorio pero después vendría la reacción de Curicó esta pared entre Blanco, Espinoza, el centro y el gol de Quiroga luego de ese rechazo de Gamonal en esta acción nos va a quedar más claro que está por delante de la línea del balón está fuera del juego Quiroga que ha marcado el 2 a 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!